¡Canté! 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 Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto que mi amor se muerirá si le falta tu calor Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto por favor te esperaré, vuelve pronto pues sin ti no sé qué hacer, vuelve pronto que mi amor se muerirá si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vuelve pronto es tiempo de comenzar, vuelve pronto que mi voz se apagará si le falta tu canción Vas a regresar, la cabeza a mil vueltas me dan Y me dice que vas, 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 te alejarás Pero dejas que piense que vas, vas, vas a regresar Ya no sé si es mentira o verdad Que te vas a marchar, vas, vas, te alejarás Pero dejas que piense que vas, 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 a regresar La cabeza a mil vueltas me dan Música por cable Dile a él, tú que sabes por dónde andará Que le espero cada amanecer Y que empiezan a cicatrizar Mis heridas Que me acuerdo de tus ojos grises cada día más Que las horas me parecen años y no estoy con él Y que el viento se ha llevado mi rencor Y mi cama está tan fría si él no está Y mis labios han dejado de reír Porque él se ha ido Si lo encuentras algún día cuéntale Que mis sueños han dejado de volar Que me acuerdo cada día más de él Y que le quiero Dile a él Tú que sabes por dónde andará Que me duele por saber de él Que mi alma quiere darle amor Y tiene prisa Que daría un beso de mi vida por hablar con él Y que el tiempo no tiene sentido si no es junto a él Si lo encuentras ven a casa y cuéntame Si temblaba al oír hablar de mí Si sus ojos le brillaron al saber Que aún le espero Si te dice que de mí ya se olvidó Y que ahora en vuestros brazos es feliz Cuéntame que no le has visto mi entender Y que le quiero Y que le quiero Música por cable 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 Música por cable